Música Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios está en ti Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres lo puedes seguir Música Dios está en mí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Lo puedes sentir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está en ese problema que tienes Si tú quieres lo puedes seguir No definiéndome Yo te hablo y me puedes mover Gracias.